Nos encontramos en la Casa de la Hermandad de los Penitentes, de la Hermandad del Santísimo Cristo de la Veracruz, para seguir conociendo, como les veníamos contando, a todas aquellas personas que este año reciben el reconocimiento de cada una de las hermandades y cofradías de la Semana Santa Gerestana. Reconocimiento por su labor y por su paso y su quehacer en cada una de esas cofradías. En el caso de Domingo Lema, que en este año, 2014, he reconocido con esa cruz de guía de su hermandad, de la Hermandad de Penitentes, cómo recibes la noticia y qué es lo primero que se te pasa por la cabeza cuando te lo dicen. En principio me sorprendió, porque uno de los que más propuso que yo fuera nombrado como cruz de guía fue el presidente. Me sorprendió. Y los demás que estábamos en la reunión votaron a favor, votaron que sí. Y a partir de ahí, pues, el nombramiento para mí de cruz de guía. Y poco más. Es que, ya te digo, yo he sido el primer sorprendido. Él dice porque llevo muchos años en esta cofradía, porque ha visto muchas constancias. Es más, incluso cuando se cambió de presidente, porque esta cofradía era más que tiene dos presidentes, ha tenido dos presidentes. Uno Alfonso y otro. Y una historia corta. Y una historia corta, una cofradía joven. Y, bueno, hace ya muchos años, pero yo soy de los más viejos, uno de los más viejos. También hay otros compañeros que también son… que llevan mucho tiempo en la cofradía. ¿Cuántos años? Más o menos. No te puedo decir exactamente, pero date cuenta que yo empecé con la cofradía extra cuando se hacían las reuniones en la fama. No teníamos ni sitio. Ni sede, ni incluso formada la hermandad, quizás. Nada, no teníamos nada. No estaba como hermandad tampoco. Fue, bueno, te estaba el papel en trámite de papeleo, se salía, pero más o menos no se salía como hermandad, se salía como cofradía. Es que no es que tengo que decirte cómo salía, porque ni era hermandad ni era cofradía, no era nada, pero se salía. ¿Cómo te vinculaste en aquel principio? ¿Por qué te llamó la atención? ¿Por qué decidiste formar parte de esta hermandad? En principio fue más o menos porque la mujer salía ahí con una compañera que se llama Antonia y a través de ahí empezamos y nos vinculamos a la cofradía. Pero hoy en día sigo en la cofradía, ya no es por la vinculación de los compañeros ni de nada, sigo en la cofradía porque es una cofradía que me gusta el trabajo que hace. No el trabajo que hace para el día de la procesión, sino el trabajo que hace durante todo el año. El sentido un poco que se le da, que es lo que buscáis. Exactamente. Yo no busco ya decir, bueno, vamos a trabajar en la cofradía solo para el lunes santo. Si fuera así yo no saldría. Bueno, no saldría. Saldría en la procesión, pero no pertenecería a Junta ni a nada. ¿Sabes lo que te quiero decir? A mí lo que más me gusta es la labor social que hace esta hermandad. Es por lo que más me llena. ¿Pertenecías antes a alguna otra cofradía? ¿Te gustaba la Semana Santa y te llamaba la atención? Yo realmente siempre mi debilidad ha sido por el flagelado. La hermandad del coronado ha sido mi debilidad. Es más, yo el primer paso que quise coger, yo iba ya con la túnica y todo para el flagelado y hacía falta para sacar la virgen de la amargura y dejé el flagelado y me metí en la amargura. Que, por cierto, el presidente también, el presidente de la hermandad esta, fue también el que más o menos, como yo trabajaba con él, es un trabajador, pues más o menos fue el que me inició también con lo de la amargura. Pero, vamos, yo iba a sacar flagelado y mi debilidad ha sido siempre flagelado. ¿Cómo ves desde esta hermandad cómo ha ido evolucionando, cómo es esa labor, cómo está también, bueno, pues creciendo? Porque empezasteis muy poquitas, ¿eh? Empezamos muy poquita gente. Hoy en día ya sale mucha gente de Nazareno. Hay mucha gente, también es como en la hermandad, alrededor hay mucha gente que no se ve, hay mucha gente que no se ve también alrededor y esta hermandad ha crecido, pero no ha evolucionado en hacer cosas ni para el Cristo, ni para la santa, ni para nada. Ha evolucionado de manera de que todos colaboran un poco. Una hermandad es como si dijéramos, no sé, no sé cómo decirte, es como si fuera, que a la gente le gusta por la colaboración que hace hacia afuera. Sin más en proyectos diferentes, porque digamos se ha mantenido una tónica prácticamente que se ha mantenido en el tiempo en lo que es el lunes santo y vuestra procesión. El lunes santo se ha mantenido la santa del Cristo, no tenemos mejoras, así no hay mejoras que resaltar. No la veríais, no tampoco. No, 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 es más, el año pasado mucha gente no se dio cuenta, mucha gente no se dio cuenta, pero el Cristo no llevaba flores. El Cristo iba adornado con retama, no, con retama, perdón, no, con charneca. Y encima no la adornaron. Entiende que nosotros no queremos hacer cosas para evolucionar de hoy, qué bonito va el Cristo. No, nosotros preferimos menos cosas, vamos a llamarlo floccóricas, y más cosas para los que más lo necesitan. Que es mayormente lo que este presidente, este presidente intente inculcar a los que entramos, a los que estamos aquí. El sentido lo tenéis claro, pero imaginamos que, bueno, lo que es el día ese del lunes santo, la noche del lunes santo, ese vía cruzi tan impresionante, que pone los pelos de punta a todo el mundo, supongo que, bueno, pues que arranca sentimientos importantes. Hombre, por supuesto, por supuesto, ver a la gente, porque la gente se empala, no se empala porque le guste, la gente se empala porque hace una promesa. Eso es seguro. No es por decir, yo me gusta, yo quiero que me vean, no, porque ahí no se ve. Y la gente cuando coge una cruz, coge una cruz porque tiene una promesa. Y siempre, el que se vista aquí, más o menos, siempre tiene algún proyecto, o algo, o algo que quiere que le salga bien. O quiero que mejore un familiar, o quiero que me vaya bien en el trabajo, o quiero que me vaya bien en cualquier sitio. Siempre un proyecto. Por eso la gente se viste en esta hermandad, porque siempre hay algo. Siempre hay una promesa, cualquier cosa. Llaman la atención también la gente que os acompaña, no van vestidos de nazareno ni de penitente, pero os acompaña un número importante de gente también alumbrando esa imagen del Cristo de la Veracruz. Bueno, Toni, una de las que tenemos la hermandad, no sé si dijo que el año pasado iban en torno a 115, 120 mujeres alumbrando al Cristo, porque es una hermandad, yo que sé, de mucho sentimiento. Mucho sentimiento. Y la gente, pues, ve esta hermandad como, no sé, como otra cosa diferente. Que esto no es ir detrás de otro, vamos, yo no desmejoro ninguna hermandad, ni ninguna procesión, no la desmejoro ninguna. Son todas muy buenas, porque ella tiene una Semana Santa excelente, pero está un poquito como más austera, más de penitencia. Por eso, yo que sé, creo, creo que por eso va tantas mujeres acompañando al Cristo. Por lo general, ¿cómo se ve desde dentro? Porque hay gente que quizás pueda no entender esa penitencia o esa forma de hacer penitencia. Hay gente que pueda que no lo entienda. ¿Qué le diríais vosotros a la gente que quizás, bueno, pues ve un sacrificio excesivo en muchos casos o pueda no entender eso? Es que las creencias, las creencias de cualquiera, yo no puedo estar ni en ti, ni en él, ni en el otro, ni en el otro. Las creencias de cada uno son muy fuertes. A lo mejor yo creo más que cualquiera, pero a lo mejor no doy el paso de decir, bueno, pues voy a hacer esto. Pero las creencias de cualquiera es muy difícil entenderlas. Pero cuando uno se empala y coge una cruz y hace un vía cruzí, algo tiene que creer. Esto no se hace por decir, yo cojo, me he visto y voy a cargarme de una cruz o voy a hacer esto o voy a hacer aquello o no. ¿Cómo son los momentos previos? Tú que has vivido desde dentro, previo a la salida, después en la calle, después incluso de recogerse. ¿Cuáles son los sentimientos? Los sentimientos son fuertes y además lo que siempre intentamos es que salga bien la procesión. Siempre intentamos que salga lo mejor posible, que llegue el mayor número de empalados, que no haya ningún percance extraordinario de la procesión y nada, que salga todo bien. El sentimiento es fuerte porque la gente sale emocionadísima. Todo el que se empala, el que coge la cruz, el otro. El que lo ve en la calle. El que lo ve en la calle, sobre todo. Nada más que cuando vamos a salir, puede ver que la plaza, la plaza está que no cabe nadie. Nos dejan el pasillito justo y ha mejorado. Hombre, un lunes santo, antes de salir de esta procesión, no ha venido nadie. Y hoy en día la gente sale a ver la procesión de los penímpicos. A pesar de la lluvia, incluso. A pesar de la lluvia. Lleváis varios años retando a las inclemencias del tiempo. Pero el año pasado ya no la dio. El año pasado ya no la dio. El año pasado ya tuvimos que salir. Porque la gente, mucha gente dice, ah, es que salieron porque vino la tele. No, no, señor. Eso es un vía cruz. Y el vía cruz puede salir perfectamente sin la imagen. Tú lo que haces es un vía cruz. Unas estaciones de penitencia y el que quiera que salga y el que no, se puede haber quedado perfectamente dentro de la Casa de Mandar. Pero la gente sale porque lo que quiere hacer es el vía cruz. Y ya está. Y no hay otra explicación. ¿El momento más importante para ti de todo el año o uno de los momentos con los que te quedas dentro de esta hermandad? Dentro de la hermandad, lo que más me gusta de todo, la labor social que hace. No, el lunes santo me gusta mucho. Y me gusta vestirme. Y me gusta salir. Y me gusta ayudar a empalar. Y me gusta todo. Pero lo que más me gusta de toda la hermandad esta es la labor social que hace. Y no… El salir me gusta, claro. Evidentemente. Me gustan los preparativos, me gusta todo. Pero lo que más me gusta, la labor social. ¿Qué proyecto te gustaría que llevarais a cabo? O que tuvieras tú en mente, especialmente tú. ¿Qué te gustaría que se planteara, en este caso, en tu hermandad? Hombre, nosotros sí hemos hablado muchas veces, ¿no? Y proyectos, claro, proyectos. A nosotros nos gustaría hacer un comedor. Un comedor. Pero, claro, para hacer un comedor social necesitas ayuda. Y ahora no están los tiempos para que ayude mucho de un lado y de otro. Bueno, hay que mantener esa labor, en este caso, sin apostar igual fuerte, porque no son momentos para ello, pero sí llegando ahí a donde se puede ayudar, ¿no? Claro, exactamente. A nosotros nos gustaría ayudar un poco más de lo que ayudamos. Ayudamos, pero nos gustaría ayudar un poco más. Ese sería un buen proyecto. Poder ayudar un poco más. Sí. Y esa es la clave. Por lo menos es la clave de esta hermandad. El sentido y el secreto es que se mantenga todo eso, ¿no? Para que, por ejemplo, toda la gente que empezaste sigáis. Efectivamente, hombre. Esto… Todo el mundo no tiene la capacidad, a lo menos, de estar tantísimos años, ¿no? Porque por problemas familiares, por cualquier otro tipo de problemas, tienen un dos trabajos. Los trabajos no te permiten venir a las reuniones, no te permiten estar más en contacto con la cofradía. Y entonces ellos… Con una implicación. Hombre, claro. Es que todos, todos, todos los sitios donde tengas que estar, te están robando tiempo. Todos. Si estás en una hermandad, si estás en un club de fútbol, si estás en otro sitio, en cualquier sitio que estés hoy por hoy metido, te implica tiempo y dinero de tu bolsillo. Eso seguro. En este caso, estar en esta hermandad es para ti. ¿Supone algún sacrificio o lo haces encantado de la vida? No, hombre, no. Sacrificio no. Esto se hace, ya te digo, ya te lo he dicho a primera hora. Que si esta hermandad tuviera otro camino, yo no estaría aquí. Seguro. Yo estoy aquí porque me gusta y por lo que hace. Y no es por otra cosa. Si no, yo no estaría aquí. Eso está claro. Seguro. Te felicitamos por ese premio Club de Guía y, bueno, te deseamos que sigas muchos años, que esta hermandad también siga los mismos pasos y alargue toda esa historia que tiene. Vale. Pues muchas gracias. ¿Vale? Venga. Gracias. Gracias.